Que lo que es la terapia natural agloba montones de materias, porque puedes pasar desde la acupuntura, reflexología, aromaterapia, citoterapia, iridología, vamos, montones de terapias. Pero nosotros nos vamos a centrar, obviamente tampoco tenemos mucho tiempo, y mi especialidad es la aromaterapia. O sea, vamos a centrarnos en aromaterapia y citoterapia. Vamos a hacer recetas sencillas de hacer, estamos en crisis, no podemos tampoco pasarnos con los materiales, pero ajustándonos el bolsillo y con ingredientes que podemos encontrar, muchas veces en la cocina, vamos a hacer recetas muy interesantes.